casa espectacular esta casa está muy bonita esta casa vale 395 mil dólares tiene cuatro cuartos tres baños es construida en el 2017 casi 2.600 pies cuadrados tiene lo último de aire acondicionado está nueva para estrenar es muy alta tiene piscina tiene canal con salida al mar una casa por menos de 400 mil dólares cuatro cuartos este es el primer cuarto tiene piso de cerámica este es el segundo cuarto tiene ventilador tiene salida tiene clóset este es el primer cuarto segundo cuarto este es el baño comunal muy bonito espectacular el baño con todos los utensilios con todas las cosas en baño social este es el tercer cuarto con baño privado y sale a la piscina este cuarto sale aquí y sale a la piscina porque esta casa tiene tres cuartos 4 4 perdón cuatro cuartos dos baños y aquí este se llama el baño de la piscina porque a la piscina que la persona que se entra al baño tiene que entrar a la piscina y esta es la casa espectacularmente bonita cuatro cuartos tres baños piscina canal con salida al mar de todo lo que usted necesita aquí puede parquear su bote y separar cualquier parte del mundo a través del mar los cinco mares pues recogerlo aquí la casa nueve cita para estrenar por menos de 400 mil dólares ya me hace regido jaramillo 239 645 60 17 2300 pies cuadrados casa piscina canal nueva para estrenar cuatro cuartos tres baños tres garajes esto es una ganga nuevecita el baño el baño salta este es el tercer baño toda la pieza tiene cerámica tiene alarma tiene alarma de fuego de humo es muy alta es una casa completamente alta esta es la cocina con todos a la podemos dar con muebles o sin muebles la podemos dar amoblada se le puede dar amoblada esta casa por 380 mil esta es la londrina este es otro este es el garaje es un garaje triple este es un garaje tiene protector de contra huracanes tiene salida a la parte de afuera por aquí usted puede salir a la parte de afuera llamar a sergio jaramillo 239 645 60 17 estamos para ayudarle esto es una casa espectacular aquí tiene la alondra y lavadora y secadora la cocina la sala aquí una vista a la piscina del canal y aquí vamos a ir a la pieza principal todos los electrodomésticos de stanley steel a ser inoxidable esta es la pieza principal que tiene salida a la piscina y salida al canal que va a palmar del bote espectacularmente bonita esta es la pieza principal una casa nuevecita para estrenar por 395 mil dólares una casa de menos de 400 mil dólares 2300 pies cuadrados nueva para estrenar con canal con piscina y salida al mar este es uno de los clósetes gigantescos en un clóset aquí gigantesco tiene sanitario y tiene otro otro clóset aquí también gigantesco tiene sanitario aparte independiente sanitario independiente este es el baño un baño con las luces y la bañera con bañera arriba y bañera al lado tiene dos se pueden bañar cinco personas si quieren aquí la bañera independiente este otro clóset tiene como cinco clósetes el baño y esta es la luz de la ducha la ducha tiene luz estos son los clósetes este es el sanitario esta es la pieza principal alta con todos la podemos dar con con fornitor o sin fornitor llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 esta casa con canal cuatro cuartos tres baños canal piscina con todo por menos de 400 mil dólares llámenos esta es la casa de su sueño y con muebles la damos con tres garajes tres baños cuatro cuartos piso de cerámica cerca al mar cerca a los centros comerciales cerca a los hospitales cerca a las escuelas cerca a todos muchas gracias